Las investigaciones comienzan a dar resultados. El director de la PNC informó que a menos de 24 horas de haber procesado la escena donde encontraron el cadáver de una menor en Ciudad Delgado, ya se ha incautado de un vehículo en el que presuntamente se conducían los responsables del crimen. Este vehículo está registrado a nombre de una persona que a su vez tiene registrados más de 10 vehículos a su mismo nombre. Las autoridades indagan si el automotor era conducido por el propietario u otra persona cuando fue lanzado el cadáver sobre el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte. El propietario no registra hasta el momento antecedentes delictivos ni pertenencia a alguna organización de pandillas. El director de la corporación policial no descarta que el homicidio de la niña que fue hallada muerta ayer en Ciudad Delgado tenga relación con un doble homicidio registrado en Cuscatanzingo. Porque también las víctimas son menores de 18 años. Dos días antes habían sido asesinados dos jóvenes, ambos de 17 años, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. El joven que falleció de 17 años sí tenía un antecedente de pertenecer a pandillas. Este hecho ha causado indignación porque la menor que aún no ha sido identificada aún vestía el uniforme escolar y mostraba señales de estrangulamiento. Edgar Jurado, Meganoticias 19.